IMDB, por sus siglas en inglés, Internet Movie Database, es un sitio en el cual se suelen calificar muchos episodios, series, películas, o sea, contiene la información, hipnosis, cartas de muchísimas películas y de muchísimos actores también. Bien, acá se ha elegido como el episodio 54 de héroe de Shingeki no Kyojin como el mejor del anime y también uno de los mejores de la historia con un 9.9. Ahora, ¿es 1000% confiable las calificaciones que hay en IMDB? Pues la verdad es que está siempre sujeta a la interpretación de los usuarios. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que pues considero cercanos. La octava temporada de Game of Thrones fue destruida. Si tú checas, ¿cómo calificaron las campanas, el penúltimo y el último capítulo del Trono de Hierro de esta octava temporada de Game of Thrones la destruyeron? Y la verdad no es del todo malo, no es un episodio desastroso, pero pues no cumplía con las expectativas de los fans con respecto al final. Entonces, mucha de la interpretación también se basa en lo que ocurre, en la percepción que hay del show mismo. Otro ejemplo interesante en el cual la valoración de los usuarios, digamos que se tambaleó un poco por la percepción externa o por varios factores. Doom Patrol, una serie de superhéroes de DC, pero que fue digamos víctima de todo el otro universo cinematográfico y esta enemistad que existe entre Batman y Iron Man. Entonces, la verdad es que Doom Patrol es un cómic antiquísimo, es antes de la creación de los X-Men, o sea, cuando los cómics como que tenían este enfoque social y tal. Pues bueno, Doom Patrol salió antes que los X-Men, incluso llegó a ser un cameo en la serie original de los Teen Titans en la quinta temporada, creando un multiverso bastante interesante. Por lo tanto, muchísimos fans de los superhéroes como que se volcaron encima de la serie de Doom Patrol, pensando que era como del universo de DC por esta enemistad extraña, cuando en realidad Doom Patrol es un producto realmente top-notch, o sea, de primer nivel. El cómic es escrito por Gerald Wade, quien está siendo ahora de Umbrella Academy para Netflix. O sea, si tú ves todos los shows juntos, es como un multiverso y una forma de abordar a los superhéroes más realista, más similar a lo que hace The Voice de Amazon Prime. Pero aún así, mucha gente piensa que es poderes y Batman contra Superman y no, no, no. Entonces, eso influyó en la valoración del show, que por episodios que realmente tenían muchísimo cheto, y hay episodios que tienen muchísima cabeza, muchísimo interpretativo y mucha gente decía que eran shows tontos, que eran vacíos, que eran basura, y pues claramente no. Todo esto porque eran DC contra Marvel, o sea, ahí influyó un bastante. Y pues bueno, esta ha sido mi experiencia con el IMDB, pero ¿qué tanto tiene de cierto que el episodio 54 de Shingeki no Kyojin, el quinto de la tercera temporada parte 2, es el mejor de la historia y del anime? Primero que nada quiero preguntarte, ¿tú estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Déjame una caja de comentarios. Y ahora sí, comenzamos con el video. Honor a quien honor merece. Comencemos hablando de quizás el gran responsable de que este episodio se encuentre aquí, y su nombre es Imai Arifumi. Imai Arifumi es un trabajador de Wit Studio encargado de hacer muchas de las animaciones más importantes del anime de Attack on Titan durante su tiempo en esa productora. Todo lo que estás viendo justo ahora en pantalla es su trabajo. Puedes ver el excelso trabajo que hace y también la gran mano que tiene. Él fue el encargado de realizar la batalla de Seke contra Levi, es decir, el titán bestia contra Levi, la sopa de un macaco, una delicia. Este episodio en verdad tiene como elemento principal este enfrentamiento que dura un minuto 34 segundos y duele toda la vida. Y a Imai Arifumi le llevó unos 4 meses, 4 meses de trabajo para hacer ese minuto y tanto que disfrutamos en pantalla. El otro gran responsable, Hajime Isayama, ya que ese episodio adaptaba los capítulos 81, Promesa y 82, Héroe, por el cual recibe ese nombre. Y nos presentaba dos batallas importantes. La de Levi contra el titán bestia y también la de Armin contra el titán colosal, o más bien su sacrificio para que Eren logre derrotarle. Acá teníamos un paralelo bastante intenso con la portada con la cual inició todo y también en elementos argumentales. Este episodio también es el clímax de muchas subtramas de la historia. La de Reiner y Bertolt que se viene acusinando desde la segunda temporada. La de Erwin, Levi y Eren por conocer la verdad del sótano, llegar hasta ahí al menos y recuperar ese territorio, ya que muchísima de la trama del arco anterior se centró en que Eren logre dominar el endurecimiento y por fin llegar a ese sótano. Ese sótano que se prometió desde el principio de la historia. Es ahí cuando toma muchísima importancia ese paralelo con la primera portada. Y es un plano realmente bellísimo cuando Eren está de espaldas contra el titán colosal. Ya que él lo había visto dos veces para entonces. La primera, el día que pateó el muro. La segunda, cuando ataca a Trost e intenta ahí subirse maniobrando todo y desaparece antes. Y ahora, después del sacrificio de Armin, donde él pensaba que nunca llegaría a ver el océano. Ese también marca la ruptura de todas las relaciones entre Eren, Armin y Mikasa. Ya que según Isayama, las cosas no volverían a ser igual a partir de este punto. Ya que Mikasa aceptaría la muerte de Armin. Esto que Isayama estuvo hablando mucho de ello en 2017. Que esto significaría un cambio total para ellos. También hay que mencionar la gran importancia que tiene el poder titánico del colosal. Al final, con el retomar de la tierra. Y por cómo estaban hechos los muros. Siendo que ahora los elementos que conformaban la muralla estaban de parte de Eldia. El endurecimiento que ahora tenía Eren. Es el mismo del cual estaban hechos todos los colosales apilados y endurecidos. Debajo de la capa superficial del muro. Ahora, otro punto interesante es conocer la verdad del titán bestia de Sieg Jaeger. Ya que por entonces, sin conocer los spoilers del manga, parecía que era malvado. Que estaba del lado de Marley. Cuando en realidad, ya conociéndolo. Sé que durante su infancia. Era manipulado por sus padres para creer dos cosas opuestas. Algo muy interesante es lo que se observa en esta temporada final. Cuando le hablan de la batalla del lago. En el cual Eldia masacró y mató a muchísimos marleanos poniéndoles una trampa con titanes. Algo que él repetiría justo en esa batalla de Shingansina. Asesinando al gran comandante de la legión de reconocimiento, Erwin Smith. Él entonces siempre estaba como en esta disputa de cuál era la verdad y cuál era la mentira. Ya que pues a él siempre lo criaron con ambas. Mientras que sus padres le decían que la batalla del lago nunca pasó. Y que fue un invento de Marley para hacerse a las víctimas. Sus abuelos le decían que pues los Eldianos se atacaron ese lugar. Entonces Shingh digamos que hacía lo que hacía por esta contradicción en la cual vivía. Ya que él cuando está masacrando menciona el voto de renuncia a la batalla. Aquello que afecta a los titanes de sangre real que tiene el fundador. Y que ha removido las memorias del mundo. En cuestiones de trama, este episodio sin duda nadie puede discutir su importancia. Ahora un punto flaco para mí es el titán colosal en CGI. Parece un muñeco moldeado por computadora y puesto ahí nada más mientras se va evaporando. La verdad es que como fue tema de conversación todo el 2019. El titán colosal en CGI no agrada. Para mí un ejemplo fundamental es como si comparásemos el detalle de estas figuritas Figma con los Funko. Hay algunos que a los Funko les parecen feos y desagradables. Para mí es mejor que tener nada. Pero está claro que estamos hablando de Wit Studio hacía esto. Este nivel de detalle que es sabroso. Y pues parecía un titán CGI Funko Pop. No se veía del todo bien comparado. Pero pues digamos que se quemó esa parte de la comida. Ese plato delicioso y gourmet se quemó un poco por ahí. Así como algunos dicen que hay pedazos de carne que si los llevas al veterinario todavía hace ruido. Pues lo mismo acá. Se quemó. Algo faltó. Se quemó como el Armin. Y no quedó del todo bien ese titán colosal por si ya. Ahora yo personalmente cual creo que es el mejor episodio animado de Attack on Titan hasta hoy. No pondría héroe. Pondría el 21 de la primera temporada. Golpe aplastante. Se me hace el mejor episodio realmente animado de Attack on Titan. Y si le quieren poner de la historia. Yo no tengo ninguna objeción. Y mentira no sería. Ya que en ese episodio tenemos muchísimos elementos fundamentales para la trama. Spoilers escondidos. Pequeños detalles. Comenzando con que ocurre en el bosque de los árboles gigantes. Contra la titán hembra que es muy similar en cabello a la fundadora Ymir Fritz. Acá tenemos la primer pista. La segunda pista ocurre pues con los árboles gigantes. Que es una referencia directa al final. Y también al origen de los titanes. Donde se encontraba toda esta materia orgánica. Y como los árboles son el general Sherman. Ya que se supone que ese bosque de árboles gigantes estaba conformado por esos generales Sherman. Que eran una atracción turística antes de que cayera el Muro María. Otro punto fundamental es como derrotan al escuadrón de Levi. Eren cambia totalmente su percepción de las cosas con la frase. Una única frase que lo marca todo. Yo no sé como va a terminar las cosas. Ya sea que confía en mi propia fuerza o confía en mis compañeros. Uno nunca sabe el resultado. Y tiene que tomar la decisión que le deje dormir por la noche. Que le dé más paz. Sin remordimientos. El personaje de Levi resumido en una frase. Sin remordimientos. Algo así termina ocurriendo con Eren. Quien entiende que es esto. Primero confiando en ellos. Y después viendo como son masacrados frente a sus ojos. Y a partir de ello él buscaría confiar en su propia fuerza en sí mismo. Como cuando dice que adquirirá el poder de blindado. Para poder endurecerse y sellar la muralla. Algo que marcaría profundamente al personaje de aquí en adelante. Y también esto provocaría que la titán femenina le vuele la cabeza con un patadón. O sea, el nivel de sutilezas para mí está ahí entero. Además de que no hay titanes en CGI. No hay nada. Es pura, pura animación bien lograda. Así que yo pondría en primer lugar golpe aplastante. Y en segundo, héroe. En ese orden de importancia y de relevancia. Además de que era de las primeras veces que escuchábamos. Es un somnustrack. Además de que el somnustrack de Hiroyuki Sawano. Brilla muchísimo más en el 21. Otro gran culpable del éxito de Shingeki no Kyojin. Es el compositor de la música Hiroyuki Sawano. Y en verdad, así como hacían con la temporada final. Que corregían y ponían otro somnustrack. Lo mismo ocurrió con el episodio de héroe. Salían varios que ahí hacían sus mixes. Y quedaba un poquito más emocionante con otras canciones. Todo eso no ocurre en el 21. Está totalmente armónico y bien balanceado. Lo pondría yo como el mejor episodio del anime y de las series. Por supuesto que lo dudo. Como fan de Attack on Titan, pues yo diría que sí. Pero no vale mucho. Pero te puedo decir algunos otros episodios que en verdad valen muchísimo la pena. Y son unas piezas maestras. Pueden hablarle de tú a tú a Shingeki no Kyojin. La batalla de los bastardos de la sexta temporada de Game of Thrones. Es el noveno episodio. Y tiene 9.9. Es casi perfecto. Y es una brutalidad. A mí me encanta. Es de mis episodios favoritos jamás he hecho. O sea, es una locura. Es también la conclusión de un conflicto que se fue cocinando. Creo que desde la segunda o tercera temporada. Y la verdad es que el nivel interpretativo de cómo se alinearon varios elementos. Jon Snow siendo un espejo de su padre, Ned Staric. Y cómo lo visitaban en el pasado. Todo lo visual que Miguel Zapochnik llegó a hacer. El gigante Wung Wung. El castillo. O sea, es auténticamente una brutalidad. Es buenísimo ese episodio. La música de Ramin Dijawaldi. Es una pieza muy importante. Ahora, volviendo al anime. ¿Qué otros episodios? Como hombre de cultura, debo mencionar el 126 de Hunter x Hunter. A mí me encanta. Y se me hace también de los más infravalorados. Es la batalla de Nétero contra el Rey Hormiga. Acá, el nivel de ilustraciones como esta. Cuando dice que siente una admiración hacia su enemigo. Los visuales. La música. El soundtrack de Auras. Ah, ah, ah. O sea, es una pieza mística. Además de que es muy hermosa. Habla del potencial humano para evolucionar. El Rey Hormiga. Tiene ahí un conflicto bastante gordo. Y después hay un episodio. Y uno de los momentos más tristes de toda la historia del anime. Con el Rey Hormiga. Pero pues acá es el antagonista. Es el enemigo a derrotar para Nétero. Quien está del lado de la evolución de la humanidad. Que no tiene límites. Ya que él es el esfuerzo. Es así como el Taijutsu de Gai Sensei. Que tiene un momento muy emocionante contra Madara. Algo así. Es la cúspide de un personaje. Que no te puedes... La cúspide de un personajazo. O sea, es muy difícil no ponerse de su lado. Entonces es muy emocional. Muy, muy bien dibujado por parte de Madhouse. Y la verdad es que yo lo pondría también en los primeros lugares. Otros episodios que tengo en mi lista privada. Por decirlo de alguna manera. Son algunos de Naruto Shippuden. El 166 y 167. ¿Cuáles son estos? Pues bien. Es cuando Hinata le declara su amor a Naruto para enfrentar a Pain. O sea, acá estudia Pierrot. Tiró la casa por la ventana y nos regaló una pieza muy, muy bien lograda. Si tú ves la animación. Los detalles del rostro iluminativos. Todo está muy bien conseguido para darnos esta sensación de clímax. Y es que si tú viste Naruto. Pues claramente habrás identificado como Hinata siempre estaba ahí detrás. Así poco a poco. Pero acá le dice por primera vez explícitamente que lo ama. Antes de enfrentar al gran villano. Y pues. Pues bueno. ¿Qué más sobra decir? La verdad es que es una pieza muy bien lograda. A mí me encanta. Muy emocional. Incluso resume toda la serie. Porque al principio Naruto pues era visto mal. Porque tenía el Kyuubi y tal. Y Hinata pues recuerda justo eso. ¿No? Como todos le decían que se aleje de él. Que no le convenía y tal. Entonces pues nos lleva incluso a estos inicios orígenes de la propia obra. Y no conformes con eso. El siguiente. El 167. Es una máquina de memes. O sea. ¿Habrás visto algún frame de Pain haciendo esa cara? No voy a criticar la animación. Como arte de ese episodio. Pero pues claramente. Ese te lleva a ver otro más. Que es esa pieza extrañísima. Y bizarra. Y pues regalándoles algo para que vean ahí. Ya que yo también tengo COVID. Entonces he estado revisando muchas cosas. Ya que estoy en cuarentena. Hasta quién sabe cuándo. El 7. Es una carrera en el espacio. Es peligrosa. Fue hecho por el estudio Bones. Los mismos que hicieron My Hero Academia. Por lo tanto la animación también es brutal. Esta carrera espacial. Entre el equipo de Dandy. Conformado pues por. Baka. Bokura. Y Tom Kotsu. Los desperdicios. Contra pues. Alguien rico. Alguien que tenía. Realmente muchísimas posibilidades. Para tener una gran nave. Y cuya voz. Es la de Yuki Kaji. La de Eren. Entonces pues. Esta carrera espacial. Termina dando un giro. Bastante interesante. Y con los visuales. Extraordinarios. No voy a dar spoiler. Pero tiene muchísimos momentos visuales. Muy. Muy chulos. Y el 21. No puedes vivir con la muerte. Nena. Este es un episodio. Muy reflexivo. Muy bello visualmente. Pero que también tiene esos momentos de acción. Muy inesperada. Este es el episodio más distinto de Space Dandy. Ya que en él. Se explora algo así como el inframundo. Como el purgatorio del Dandy. Que pues empieza a caminar por ahí. Con una túnica. Muy similares a las que veíamos. En la divina comedia. De Dante Alighieri. Y este caminando por ahí. Viendo a estos seres. Y algo que parece ser. El origen de la vida. En una mariposa azul. Algo que se asocia mucho con Mikasa Ackerman. Entonces me parece un episodio muy bello. Tiene acción. Tiene música muy interesante. Entonces esos para mí serían los top. Hablando de anime. No he visto One Piece. Así que. Si alguien me puede recomendar una batalla de One Piece. Sin hacerlo de menos. El capítulo 133 y 132 de Naruto Shippuden. Donde se enfrenta Pain. Él es solo. Crack. Maestro. Crack y maestro. Así que pues bueno. Dicho todo esto. Llegamos al final del video. Estos son los que me parecen. Episodios que pueden competir. Con ese capítulo especial. De Shingeki no Kyojin. Pero pues está claro. Que yo soy fan de Attack on Titan. Shinzo Uo Sasage. Yo a muerte. Y pues para mí. Si es la mejor serie de la historia. Hasta ahora. Quizás. No para todo el mundo. Pero si. Yo considero que es. La mejor en este momento. Así que. Déjame la caja de comentarios. Por favor. Que episodios. Que series. Crees. Que compitan por ese puesto. De ser los mejores de la historia.